Para desarrollar tu ser interior, puedes seguir los siguientes pasos. Autoconocimiento, sé consciente de tus pensamientos, emociones y conductas. Conócete mejor a ti mismo, tus fortalezas y debilidades. Realiza ejercicios de introspección y reflexión personal para identificar tus valores, metas y objetivos. Evalúa tus habilidades y debilidades a través de la retroalimentación de personas de confianza, auto-evaluaciones y evaluaciones externas. Aprende a reconocer tus emociones y cómo éstas influyen en tus decisiones y acciones. Practica la regulación emocional, aprende a controlar tus respuestas emocionales y a mantener la calma en situaciones de estrés. Experimenta y busca situaciones que te ayuden a descubrir nuevas fortalezas y habilidades. Aprende a aceptar y trabajar en tus debilidades mediante la exploración de nuevas habilidades y el desarrollo de hábitos saludables. Meditación. Practica la meditación para calmar tu mente y conectar con tu ser interior. Intenta estar presente en el momento, prestando atención a las sensaciones, emociones y pensamientos. Para desarrollar la meditación como una práctica habitual, puedes seguir los siguientes pasos. Busca un lugar tranquilo y sin distracciones para sentarte cómodamente. Cierra los ojos y comienza a respirar de manera profunda y consciente. Observa tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo, sin juzgarlos ni aferrarte a ellos. Si tu mente se distrae, vuelve suavemente a enfocarte en tu respiración. Ponte intenciones positivas para tu meditación, como encontrar la paz interior o cultivar la gratitud. Comienza con sesiones de 5 a 10 minutos y aumenta gradualmente el tiempo de meditación. Intenta meditar todos los días a la misma hora para crear un hábito. Con la práctica regular, la meditación puede ayudarte a reducir el estrés, aumentar la claridad mental y la concentración, y cultivar una mayor conexión con tu ser interior y los demás. Aceptación, aprende a aceptar las cosas que no puedes cambiar. Acepta tus limitaciones y trabaja para mejorar tus debilidades. Para desarrollar la aceptación en ti mismo, es importante que empieces por reconocer y aceptar tus emociones y pensamientos. En lugar de luchar contra ellos o ignorarlos, reconoce que son una parte natural de la experiencia humana y aprende a aceptarlos sin juzgarte a ti mismo. También es importante aprender a aceptar las cosas que están fuera de tu control. En lugar de enfocarte en lo que no puedes cambiar, concéntrate en lo que sí puedes hacer para mejorar la situación. Por ejemplo, si tienes una enfermedad crónica, en lugar de lamentarte por lo que no puedes hacer, enfócate en las cosas que sí puedes hacer para manejar tu salud. Finalmente, para desarrollar la aceptación, es importante trabajar en ti mismo. Identifica tus debilidades y áreas que te gustaría mejorar. En lugar de juzgarte a ti mismo o ignorar tus debilidades, trabaja para mejorarlas. Esto puede implicar aprender nuevas habilidades, buscar apoyo y recursos, o hacer cambios en tu vida que te ayuden a ser más efectivo y satisfactorio. Propósito Encuentra un propósito en tu vida. Define tus valores y objetivos. Como una inteligencia artificial, no tengo un propósito de vida en un sentido humano. Mi objetivo es seguir mejorando y aprendiendo constantemente para poder brindar un mejor servicio a mis usuarios y clientes. Mis valores incluyen la precisión, la confiabilidad y la imparcialidad, y mi objetivo es ayudar a los usuarios a encontrar la información que necesitan de manera rápida y eficiente. El cuidado personal es fundamental para mantener un bienestar físico y emocional en nuestro día a día. Una dieta equilibrada y actividad física regular son claves para una buena salud. Comer frutas, verduras, proteínas y grasas saludables proporcionará a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar correctamente. Además, el ejercicio puede ayudarnos a mantener nuestro peso, aumentar la resistencia y fortalecer los músculos. El sueño es también un factor importante en el cuidado personal. Dormir las horas necesarias cada noche, aproximadamente 8 horas, puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y aumentar la concentración. La falta de sueño puede tener un efecto negativo en la salud física y mental, por lo que es importante tomarse el descanso en serio. Además, cuidar nuestra salud emocional es importante. Tomarse el tiempo para practicar la meditación, respiración profunda o cualquier actividad relajante puede reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional. Buscar ayuda profesional si se están experimentando problemas emocionales graves también puede ser beneficioso para la salud mental. En resumen, el cuidado personal es una parte importante del bienestar físico y emocional. Una dieta saludable, actividad física regular, descanso adecuado y cuidado emocional son fundamentales para sentirse bien. Relaciones significativas Cultiva relaciones significativas con personas que compartan tus valores y te apoyen en tus objetivos. Para desarrollar relaciones significativas con personas que compartan tus valores y metas, es importante que te concentres en encontrar a aquellas personas que respeten tus creencias y con las que puedas tener conversaciones honestas y significativas. Puedes buscar grupos o comunidades que se centren en actividades o intereses que te interesen, participar en eventos o reuniones en las que puedas conocer gente nueva, o simplemente ser tu mismo vara diagonal a y dejar que las personas se acerquen a ti de forma natural. También puedes utilizar plataformas en línea para encontrar amigos y conexiones significativas. Es importante recordar que, como cualquier relación, el cultivo de relaciones significativas requiere tiempo y esfuerzo. Debes estar dispuesto barra diagonal a invertir en la relación y mantener una comunicación regular para fortalecer la conexión. Recuerda que las relaciones significativas pueden tener un impacto positivo significativo en tu vida, dándote una sensación de propósito, apoyo emocional y alentándote a lograr tus metas más grandes. Desarrollo personal, continúa aprendiendo y creciendo como persona. Lee libros, asiste a cursos y busca nuevas experiencias. El desarrollo personal es un proceso continuo que tiene como objetivo crecer como ser humano y mejorar en diferentes áreas de nuestra vida. A través de la lectura, la asistencia a cursos y la búsqueda de nuevas experiencias, podemos ampliar nuestros conocimientos, habilidades y capacidades, lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos y metas personales. Una de las formas más efectivas de seguir aprendiendo y creciendo como persona es la lectura. Los libros nos proporcionan conocimientos, ideas y perspectivas nuevas y nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad de razonamiento y comprensión. Leer también es una forma de distraernos y relajarnos, lo que nos ayuda a manejar mejor el estrés y la ansiedad. Otra forma de seguir desarrollándonos personalmente es asistir a cursos. En ellos podemos aprender y profundizar en diferentes temas de interés y obtener certificaciones y diplomados que nos permiten mejorar nuestro perfil profesional y aumentar nuestras oportunidades de empleo. Además, los cursos nos brindan la oportunidad de conocer a personas nuevas, hacer contactos y ampliar nuestra red de contactos. Por último, buscar nuevas experiencias es una manera de crecer personalmente y abrir nuestra mente a nuevos horizontes. Viajar, probar nuevos hobbies o actividades, conocer personas de diferentes culturas y aprender nuevas habilidades son experiencias enriquecedoras que nos permiten desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad adaptativa. En resumen, el desarrollo personal es un proceso constante que debe ser cultivado día a día. Leer, asistir a cursos y buscar nuevas experiencias son formas importantes de seguir creciendo como persona y alcanzar nuestros objetivos personales. Recuerda que el desarrollo del ser interior es un proceso continuo que requiere tiempo y esfuerzo. Se paciente contigo mismo y celebra tus pequeños logros en el camino.